Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstellaciones, donde doy la formación anual en astrogeñología. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstellaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en arroba astropsicológica y arroba astroconstellaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola gente bella, buen día, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí habla Cecilia, como siempre, con esta serie de podcast de astrología psicológica. Espero que los estén disfrutando un montón. Y en esta ocasión vamos a hablar de Venus en Géminis. Allá vamos. Venus es el planeta que representa todo lo que nos gusta, ¿verdad? Es un poquito una recapitulación de lo que ya estuvimos viendo en las otras clases, pero para la gente que escucha este podcast por primera vez, o que solo está interesada en su Venus, o lo que sea. Les cuento que Venus es lo que nos gusta, lo que nos da placer, lo que nos genera disfrute. Tiene que ver con la sensualidad interna. Y tiene que ver con cómo nos vinculamos con los demás. Entonces, ¿cómo piensan que en un signo como Géminis, que es totalmente adaptable, mutable, disperso, puede llegar a expresarse Venus en su carta natal? Bueno, van a ser personas que van a disfrutar mucho, mucho, mucho la comunicación. He conocido y he tenido en consultorio y en consulta personas con Venus en Géminis, que son esas personas que sabemos que, si estamos trabajando con un Venus en Géminis, siempre van a tener de qué hablar. Siempre van a tener un tema de conversación. Y a veces puede ser difícil poner un bocado, o no, o a veces son realmente personas que saben escuchar, pero sí van a disfrutar un montón la comunicación. Y la comunicación les hace bien. Les hace bien poder hablar, poder contar sus cosas. Por supuesto que estamos hablando fuera de contexto. Hay que ver la totalidad de esa carta natal, hay que ver en qué casa estés a Venus, hay que ver con qué planetas hacen relaciones a Venus, porque no será igual si está solamente en Géminis, que si además, por ejemplo, está haciéndole algún aspecto, alguna vinculación astrológica con el planeta Saturno, que tiende a restringir, ahí sería otra historia. O, bueno, dependerá también en qué casa esté, o, en fin, estamos hablando solamente de Venus aislada, y nada está aislado en la vida y en la carta natal. Así que siempre hay que entender la totalidad. Estamos sacando de contexto para poder entender, y después, obviamente, que hay que verlo bien en contexto. Como les decía, son personas que aman y disfrutan hablar, conversar, poner en palabras, todo lo que es intelectual. He conocido gente con Venus en Géminis, que se despertaba más temprano de la mañana para poder leer un poco más, o que se quedaba hasta las 2, 3 de la mañana leyendo literatura, libros, diarios, revistas, ¿no? Porque Géminis tiene que ver con la comunicación, con el conocimiento, con la información. Así que es un muy buen emplazamiento para todo lo que tenga que ver con esos ámbitos, ¿no? Disfrute del transmitir información, del incorporar información, datos, ¿no? Son muy buenos para oradores, muy buenos oradores, oradoras, porque tienen mucha flexibilidad con las palabras. Así que van a disfrutar mucho de las conversaciones, de las actividades con otros, ¿no? De las relaciones de pares, con compañeros, con conocidos, con amigos, incluso con su pareja, pueden llegar a tener una relación como de par. Y acá, bueno, hay como muchos mitos o muchas ideas de que Géminis es un signo de... Que es verdad que en un punto que es un signo de dualidad y de dispersión, pero se cree que Venus en Géminis nunca puede tener una sola pareja. Y eso, en realidad, es una generalización demasiado reduccionista, ¿no? Porque, bueno, puede ser que haya Venus en Géminis. Conozco muchos casos de Venus en Géminis que tienen dos parejas o que tienen tres parejas, ¿no? Está como más del lado del poliamor o de otro tipo de modalidad de pareja, como la swinger, ¿no? Que del lado de un único amor. Pero no quiere decir de ninguna manera que porque tengas vos o tu pareja o quien sea Venus en Géminis, no puedas sostener una única pareja. No tiene que ser así. Porque, por ejemplo, esta Venus puede estar haciendo un aspecto a Saturno, como decíamos hace un rato. Entonces ahí le da más estabilidad y más estructura. O esta persona puede tener mucha energía de Tauro. Entonces se va a sentir más cómoda sosteniendo, manteniendo. Así que esto no quiere decir que la persona no pueda sostener una única pareja. Sí es verdad que si en la pareja no hay comunicación, ahí no se va a sentir mal, se va a sentir angustiada. Porque Venus disfruta mucho de la comunicación. Entonces con los demás, y no solo la pareja, ¿no? Con los otros va a disfrutar mucho de tener diálogos, charlas y hablar de cualquier cosa. Pueden ser temas muy triviales o pueden ser temas más hasta filosóficos, ¿no? Pero sí que tiene que ser condición sine qua non que en la pareja haya diálogo, haya conversación, intercambien información, disfruten de este tipo de actividades. Y van a ser personas que van a tender a hacer relaciones en términos de pares. Les van a costar un poco más las relaciones jerárquicas. Sí, porque siempre tienden a ver al otro como un par. O a sentirse cómodos y cómodas cuando el otro está a nuestra misma altura, ¿no? Como, bueno, los dos sabemos sobre este tema, discutimos sobre este tema, pero no hay uno por encima del otro. Es muy de la relación par. Y eso le da un gran talento, ¿no? Un gran talento para poder compartir con otras personas al mismo nivel, sin ponerse por encima. Por encima de que yo sé más o yo sé menos. Sí que va a ser muy importante para una Venus en Géminis sentir que saben. Sentir que saben que tienen el conocimiento suficiente. Que saben de lo que están hablando. Y van a ver que van a ser personas que les va a interesar al menos estudiar carreras relacionadas con la comunicación. Periodismo, comunicación social, sociología, temas sociales, ¿no? Psicología, porque Mercurio también, perdón, Géminis, Mercurio de ese planeta. El signo de Géminis tiene que ver con la mente, con la comunicación. Entonces también psicología puede ser una carrera, coaching, todo lo que sea. El encuentro con un otro que está como a mi par, ¿no? Como a mi misma altura y que a través de las preguntas, el coaching usa mucho las preguntas. A través de las preguntas, a través de la palabra y el discurso, ir ayudando a la persona, orientando a la persona. Counselors también, es una buena carrera para Venus en Géminis. Todo lo que sea compartir con un otro a través de la comunicación y el lenguaje y de la información. Así que así se puede expresar Venus en Géminis. Si es importante, si tenés Venus en Géminis, que explotes todo lo que tenga que ver con lo mental. Que, que, que bueno, saber que puede surgir este miedo a ser lo suficiente, no ser lo suficiente. Porque sienten que valoran más al otro cuando el otro sabe. Y se sienten más valorados y valoradas cuando se sienten que saben. Entonces, que no tengan este complejo de no sé, no estar midiendo todo en términos de cuánto sé y cuánto no sé. Siempre va a haber alguien que sabe un poquito más en alguna área y otro que va a saber un poquito más en alguna otra área. Y ustedes van a saber capaz más que esa persona. Entonces, siempre saber que pueden compartir el saber. Que no tiene que ser una cuestión de competencia, ¿no? Géminis es un signo vinculado a los hermanos. Y en los hermanos a veces aparece esto de la pelea, de la competencia. Incluso con los pares, ¿no? Compañeros de escuela, compañeros de curso, compañeros de trabajo. Donde puede aparecer la, la, la rivalidad. Y, y Venus en Géminis tiene que confiar en lo que sabe. Y disfrutar del compartir su saber a otros. Y, y es muy aconsejable que hagan actividades que estimulen su mente, su comunicación. Pueden ser actividades literarias. Un club de lectura, por ejemplo. Un taller de escritura. Son muy buenos para transmitir a través de la palabra. Entonces, que aprovechen este don que tienen. Y que lo disfrutan mucho seguramente. ¿No? Compartir con otros. A través del uso del lenguaje. Aprender idiomas extranjeros también. ¿Por qué no? Si les interesa. Nutrir todo lo que sea mental, racional, cognitivo. Así que, bueno. Es un emplazamiento que, que es, que es dual para la diosa del amor y del placer. Pueden disfrutar de muchas cosas muy dispersas. Y muy diferentes al mismo tiempo. ¿Por qué no? Pero recuerden esto, ¿no? Que yo lo veo mucho en las redes. Y, y algunos, he tenido algunos consultantes con esta, con esta conflictiva. De que, uy. No, porque sienten que les gusta la diversidad y el cambio y la posibilidad de tener, ¿no? Como varios, varios frentes a los cuales acudir amorosamente hablando. Y que sepan que no, nada en la astrología nos restringe ni nos limita. Nos muestra lo que somos y nuestro potencial. Entonces, Venus en Géminis, si quiere, si es su deseo sostener una pareja monogámica, por supuesto. Porque puede desear tener otro tipo de relaciones amorosas. Y está bien, siempre y cuando sea, este, digamos, honesto con la otra persona, ¿no? Obviamente, pero si quiere sostener una relación monogámica, como, como, este, me ha ocurrido en consulta y con, este, y con pacientes también, ¿no? De esta dificultad de poder sostener una única pareja o del aburrirse muy rápido de las parejas que, si el otro te estimula intelectualmente y si el otro te divierte con sus ocurrencias y vos te divertís con el otro con sus ocurrencias y si pueden compartir cuestiones intelectuales y mentales, la pareja puede funcionar. Entonces, en astrología siempre hay que encontrar de qué forma podemos, digamos, expresar ese símbolo, ¿no? Que sea más constructivo para la persona, ¿no? Si ustedes entran en las redes sociales van a ver que en los grupos dicen, uy, Venus en Géminis es infiel. Y en realidad no, no es así, ¿no? Esto es no comprender el funcionamiento de la astrología. Que la astrología nos muestra para que podamos dar lo mejor de ese signo. Así que, bueno, el signo de Géminis lo mejor que tiene es la versatilidad, la adaptabilidad y la capacidad de curiosidad. Entonces, está en la pareja o en las relaciones en general. Esto también puede aparecer y ser muy fuerte y disfrutarse mucho de la estimulación intelectual los unos hacia los otros. Así que con esto les dejo un abrazo grande. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram como Astropsicológica. Y mi otra cuenta que es de astrología ancestral y de astrogeleología. Que la cuenta es Astro Constelaciones. Y si quieren escuchar los podcasts anteriores, pueden escucharlos en mi página www.astropsicologica.com En la sección de material gratuito. Allí tienen una parte de audios y otra parte de videos. Los videos son los videos que están en mi canal de YouTube. Y los audios son todos los podcasts anteriores que estuvimos hablando de signos y demás. Les dejo un saludo. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que podés seguirme en Instagram, en mi cuenta de astrología psicológica que la vas a encontrar como arrobaastropsicológica o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogeleología que vas a encontrar como arrobaastroconcelaciones. ¡Gracias!